2 a 2 la pizarra, toma y dame en este viernes de sentencia en el circuito de velocidad. Seguimos en la primera ronda de emparejamientos y a continuación por los famosos el Tarzán de las Arenas, Jacobo García y por los contendientes Horacio Gutiérrez Jr. Concentrados, listos, 3, 2, 1, velocidad asegurada. Aquí está Jacobo García, Horacio Gutiérrez Jr. A la alberca los dos. ¡Buen ritmo! Ayer Horacio Gutiérrez Jr. fue protagonista en el relevo en el cual el equipo de los contendientes no logró la victoria. Pero nada que reprochar para el equipo azul y para Horacio porque fue impactante el final. Un lanzamiento en el último suspiro. Se llevó la victoria Dave Zappel. Aquí están nuevamente presentando batalla. Saca ventaja por velocidad. Leve ventaja Jacobo García. Dale, 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 dale. Están en peligro los caballeros de ambos equipos con el menor porcentaje de victorias. Aquí viene Horacio Gutiérrez Jr. Eso, Guti, ya llegaste. Llega Jacobo García. Es Horacio Gutiérrez Jr. el que tiene el menor porcentaje de victorias en el equipo de los contendientes. Derriba Jacobo II. Viene Horacio. Luchando por su destino. Derriba Horacio. Vuelve a derribar. Buen ritmo. Aquí está el del Paso, Texas. Regresa Jacobo García. Chicano de Los Ángeles. Lanza. Derriba Jacobo lanzando por encima del brazo. Un lanzamiento de béisbol. A colocar. Derriba Horacio. Le quedan cuatro a cada uno. Le quedan tres a Horacio. Le quedan cuatro a Jacobo. Regresa Jacobo. Lanzando a colocar. Derriba Jacobo y le quedan tres. Le quedan dos a Jacobo. Le queda uno a Jacobo. Lanza el Tarzán de las Arenas. Y derriba Jacobo García. Pone la pizarra tres a dos a favor del equipo de los famosos. Los celebra Jacobo García. Y su tiempo, uno cuarenta y tres. Felicidades, Jacobo. Tres a dos el marcador hasta el momento. ¿Qué tal sentiste la puntería? Como siempre, letal tú. Bueno, sí. La verdad que la sentí muy bien. Mi tiro por arriba. ¿Por qué empezaste por abajo? Perdón, perdón. ¿Por qué empezaste por abajo? Bueno, porque las primeras no son de mucha precisión. O sea, con que tires y apuntes medio bien, le vas a dar a unas. Pero las de arriba, las tiro así porque ahí tengo más precisión. Ese es tu tiro. Ese es mi tiro. ¿Y qué tal la pista? Calientito el día de hoy, ¿no? Sí, caliente, pero no sé, calenté bien. Así que se me dio bien. Felicidades, Jacobo.